No es un enfrentamiento, es así, es a la guerra con paz esto, pero no es un enfrentamiento, es una nota para hablar de determinados personajes o situaciones con la honestidad y frontalidad que te caracteriza, ¿no? No tenés idea que hay debajo de estas cartas. No tengo ni idea. Me pone un poco nervioso, pero no mucho. No, sí, no, no creo que esto te ponga nervioso, no creo. Pero bueno, vas a elegir alguna de estas cartas y vamos a charlar de la imagen que aparece del otro lado. ¿Te parece bien? ¿De dónde arrancás a contarla? ¿De acá o de acá? No, de donde vos quieras. Porque eso a mí me gustan los pares. ¿Te gustan? Bueno. O sea que tiene que ser uno de estos dos, el dos o el cuatro. Exacto. Poné que ese sea el cuatro. Bueno, este, acá. Mirá, apareció el tornado de igual. El tornado de Alonso. Apareció el tornado de Alonso, al cual tengo de la selección celeste. ¿Vos sos tabarista? Soy tabarista del proceso de tabares, del proceso integral de la selección. Que esto incluye no solamente el cambio de cara por un cambio de conciencia de lo que significa la pertenencia a la selección, sino también por el proceso con todas las divisiones, digamos, todas las categorías hasta llegar a la mayor. Si me decís cómo jugaba, capaz que no. No. Prefería, también yo entiendo que la llegada de un tipo como Diego Alonso implica un rejuvenecimiento de posturas anímicas, de capaz que otra visión del juego. Yo soy muy tabarista del proceso integral humano deportivo de Tabares. Ahora, de cómo jugaba y capaz que, yo sé que Tabares ha dicho por ahí que él no estaba como para ser, o que quería ser técnico, no estaba para ser director deportivo, ponerle algo así, que capaz que, teniéndolo más sobre una cabeza que mantuviera ese esquema, hubiera estado bueno, pero me parece que ya el último tiempo el equipo ya no estaba generando lo que generaba. ¿Entendés que el cambio fue oportuno? ¿Por el momento? ¿Por las circunstancias? A mí me... ¿Y que el hombre elegido fue el oportuno, también el adecuado? Bueno, sí, bueno, con el diario del lunes todos salimos campeones, ¿no? Sí, fue el adecuado, iba a ganar todos los partidos, pero creo que es un gran motivador y creo que tenía como otra visión también del tipo de juego que quería para la selección, más allá de que, no sé, el 70% son los mismos jugadores. Sí, claro. Es como barajar y dar de vuelta, ¿no? Con algunas incorporaciones. Sí, me parece que a mí lo que... Me parece que está bueno lo que sucedió, yo en su momento no estuve tan de acuerdo, pero creo que para que esté del todo bueno, desde mi lugar, desde mi punto de vista, hay que ponerle cabeza a lo que está atrás y no solamente a llegar al Mundial. Porque llegar al Mundial es ir al cajero y sacar plata, pero tenés que generar la plata. Tal cual, tal cual. ¿Se politizó también el tema del fútbol, de la selección de caballos? Sí, obviamente. De izquierda, que esto... Pero lo que pasa es que, bueno, yo ahí voy a hacer una corrección. Todo lo que hace un ser humano es político. Entonces, muchas veces nosotros los comunicadores... También está lo político partidario. Claro, sin darnos cuenta y en algunos casos hay gente que lo hace adrede, te habla de politizar. Todo lo que hacemos es político. Tomar mate político, dar vuelta... Partidizarlo es otra cosa y creo que se partidizó porque estamos en este mundo bipolar en el que Tabárez apareció con, no sé, con la foto de un desaparecido en imágenes del silencio. Ya está. No hay muchos técnicos que lo hayan hecho. Te diré que el 99% no lo hizo. No lo hizo. Y no lo haría. Elegite otra. Elegite otra. La 4 de vuelta. Bueno, pero esta pasó a ser la 3, ¿viste? Sí, pero ahora la 4. O la 2, depende. Mira, ¿qué pasó? Apareció el cachete esperado. No sé qué opinión te merece su gestión al frente de Daek. Y, a ver, varias cosas. Primero de nada, yo respeto mucho su historia y tengo muy buena relación con él. Me parece que logró un montón de cosas buenísimas para los carnavaleros. Yo siento que no sé si es responsabilidad de cachete, pero cuesta muchísimo en un carnaval que se está renovando que la renovación llegue a la directiva de Daekpu, a las cabezas que mandan en Daekpu. Yo lo hablé muchas veces y alguna vez tuve algún intercambio que no nos pusimos de acuerdo con algunos integrantes de conjuntos más jóvenes, por llamarlo de alguna forma, de murgas más jóvenes, de murgas más nuevas, murgas que proponen otra cosa y que no los ves nunca reflejados en la directiva. Creo que la incorporación de Katia Zacarían, por ejemplo, y demás, en la directiva, de alguna forma busca renovar, pero es como que cachete es algo y el resto de la directiva es otra cosa, por más que vayan para el mismo lado. Me parece que estaría bueno que capaz que con la impronta de todo lo bueno que logró cachete para el carnaval, de punto de vista económico, estructural y demás, estuviera apoyado en una renovación conceptual, porque cachete no va a estar toda la vida y porque cachete es cachete, o sea, no creo que haya ninguno, con todo el respeto y cariño que tenga, que sea capaz de asumir lo que asumió cachete y llevarlo adelante, por tanto, hay que empezar a pensar en una renovación que para mí tiene que ser conceptual, porque el carnaval va cambiando, los medios de comunicación del carnaval van cambiando, los receptores del carnaval van cambiando y los desafíos para el carnaval van cambiando. El modo de proceder de cachete, de toma de decisiones, ¿es su marca personal? Yo creo que cuando asumís a cachete como presidente es su marca personal, o sea, es centralismo democrático más tirando centralismo. Claro, por aquello que ha dicho, por ejemplo, cuando se modificó el reglamento de la elección de las reinas... Por supuesto que eso no, y ahí no estoy de acuerdo con él, y hay un montón de cosas. Me parece que también viene de un carnaval, como hablamos de la modificación de conceptos, viene de un carnaval machista, misógino, patriarcal, etcétera, 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 que por eso digo que con lo que cachete logra por ser cachete, ahora es el momento de empezar a rodear todo esto para que la transición sea un carnaval mucho más integrador, mucho más joven, de cabeza joven, de sensibilidad mucho más joven, de creatividad mucho más joven. Lo que hablamos de la selección, se armó una estructura de aepo cachete, bueno, vamos a rodearlo para que la nueva ideología, la nueva mentalidad, el nuevo carnaval pueda aprovechar lo que se logró, pero pueda llevarlo hacia otro espacio. La última, la última te quedan tres opciones y te queda una sola elección. La del medio. Vamos por el medio. Vamos por el medio. Da la vuelta a vos, da la vuelta a vos que te tengo fe. Bueno, mirá. Barones Carnaval. Bien. La cuenta de Barones Carnaval. Sí. ¿Qué te generó enterarte de cosas o ya sabías que ocurrían? Hay como dos planos ahí, mirá. Yo salí en Carnaval con muchos de los viejos de Carnaval. Bueno, cuando yo estuve en Mogolandia, en Mogolandia no pasó nada que pudiera salir en Barones Carnaval. Pero esto no limpia que Carnaval contiene un montón de cuestiones que están denunciadas por Barones Carnaval. Ahora, separado de esto, hay cuestiones que no se discuten. Abuso sexual, minoridad, o sea, a la justicia todo. Se metió en la misma bolsa un montón de cosas. Yo creo que es una herramienta muy válida que en algunos casos, y lo digo con todo respeto hacia quienes lo hacen, no quiero decir con esto que esté bien y que está mal, es mi opinión. Creo que en algunos casos se incluyó dentro de una herramienta que podría haber sido muy valiosa otras cuestiones, otras denuncias, otros supuestos, otras cosas que yo respeto mucho que se quisiera expresar y se quisiera hacer esa catarsis, pero me parece que va en un camino diferente a Barones Carnaval. Barones Carnaval me parece que hizo denuncias muy fuertes, que de hecho fueron a la justicia, y también fueron muy pocas a la justicia porque la revictimización de la mujer es muy difícil. Lo estamos viviendo en un montón de hechos judiciales en este momento. La mujer es víctima y es revictima y siempre se revictimiza, y quieras o no quieras, porque algunos quieren y algunos no quieren, pero estamos dentro de un concepto muy machista de la justicia y de la visión de la sociedad. Siempre es por algo que era hecho, estaba borracha, en la pollera corta, esas cosas que son asquerosas. Dentro de Barones Carnaval hay cuestiones a la justicia y pagá por esto. Hay otras que sonaron mucho a despecho y que no son comprobables. Y yo no, es muy difícil decir que dudás de la víctima. Pero así como algunas personas se han sentido víctimas o fueron víctimas de algunas cuestiones que son faltas de respeto y no ilegalidades, me parece que eso no se ha podido comprobar. Y lo malo, la contrapartida de las redes, es que en Barones Carnaval o en un tuit, vos sos culpable y no importa si demostrás lo contrario. Claro, claro. Entonces a veces se maneja mucho más por sensaciones y por caudal de retuits y por me gusta. A mí como carnavalero, yo amo el carnaval. No quiero que pase nada de lo que se denunció ilegalmente, ni tampoco de lo que se sospecha. Lo que pasa es que entre una denuncia y una sospecha está en el medio la criminalización de personas que capaz que no lo hicieron y la revictimización de personas que tenían intenciones de expresar lo que habían vivido. Entonces hay una menjunja ahí en el medio que sería bueno. Sería bueno que todos pagaran por lo que hicieron, pero también sería bueno que todo lo que se dice se pudiera comprobar. Porque me parece que es justo para los dos. Y yo sé que con esto, sobre todo desde el lado femenino, puede llegar a malinterpretarse. Yo no quiero que se interprete como que estoy defendiendo. No, no, por el contrario, te quedó claro. Estoy defendiendo a que sí. A mí me pasó durante mucho tiempo, yo no consumo drogas. Nunca consumí una droga en mi vida, nunca me emborraché, yo no fumo. Y durante mucho tiempo yo tuve que ver en las redes que se decía que me habían visto drogado en boliches. Porque a mí me encanta salir y bailo y no sé qué. Y en un momento me calenté con eso. Y nunca había hecho una denuncia por eso. Y después dije, bueno, en realidad yo no tengo que demostrar nada, es mi vida. Entonces, en las redes muchas veces se vuelca un montón de cosas que vos querés que la otra persona sea y no la es. O vos ves y te interpretás y no es así. Y si cada uno tuviera que salir a desmentir, sería tremendo. Entonces, yo creo que apoyo a todas las víctimas, sin duda. Estoy de acuerdo en todas aquellas personas que quieren expresar lo que pasaron, que fueron desde falta de respeto hasta no sé qué. Y dejo la puerta abierta para aquellos que también hay una porción, porque me consta, porque los conozco algunos de ellos, que tal vez cayeron dentro de un enchastre. Entonces, tratar de ser lo más ecuánime posible apoyando a las víctimas, pero también apoyando a los que son víctimas de un enchastre. Está buenísimo. Nos quedaron dos. Nos vamos a ir a la cocina. No, la voy a ver. Ah, ¿quieres saber? ¿Quieres saber? Mirá. Julio César Maglione. Mirá. Tremenda discusión tuvimos con él en los Juegos Olímpicos de Sydney. Capaz que después nos cuenta por qué. Y la última... Pero es un amigo igual, ¿eh? No, no, además tremendo dirigente. Ojalá el Uruguay valore lo que es en el mundo Julio César Maglione. Y la última, Graciela Bianchi. Mirá que bien. Pero bueno, nos vamos a quedar con las ganas de... No fui a ese Rizeo. Nos vamos a quedar con las ganas de escuchar la opinión de Fernando Tetes de estos personajes. Gracias, ¿eh? Gracias por la honestidad y la espontaneidad.